Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día, que la paz de Jesús muere en sus corazones Gracias por estar aquí en Panadería Paz a Paz Bueno amiguitos, hoy les traigo unos deliciosos cuernitos pan español Ok, vamos a la receta Ok amiguitos, aquí están ya nuestros ingredientes Tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra Tenemos 28 gramos de manteca vegetal O ya sea una onza Tenemos una cucharada de azúcar, o ya sea 15 gramos, o ya sea Una cucharada, o ya 15 gramos de azúcar granulada Tenemos un puñito, como unos 5 gramitos de sal Y tenemos 10 gramos de levadura seca Ok, vamos entonces Y una taza de agua Eso es lo que tenemos Ok, vamos a poner aquí 3 Cuartos de la taza de agua Ok Y la levadura La sal Y la azúcar Vamos a amasar A esta masa le vamos a dar su reposo Ok La vamos a dejar ahí unos 30 minutitos Que se, que se, que se, que se, que se fermente Y luego ya empezamos a hacer los, los cuernitos Ok Bueno Vamos entonces a ver como nos queda con el líquido Ah, estoy trabajando con la harina colmeda Esa es la que estoy haciendo de este pan Vamos a, vamos a agregar ya una vez completa la taza Una taza completa que se usó para esta, para esta receta Ok Sale pues entonces le voy a dar unos 5 a 7 minutos de amasada Ok Ok amiguitos Ahí está Miren Quedó bien bonita Miren Ok Vamos entonces a A dejarla aquí Así tapadita Vamos 30 minutos Ok Regresamos Ok amiguitos Miren Miren Que bonita está Miren Excelente Miren Ahí está Bueno Entonces Vamos a Hacer nuestras bolitas Esta es la escritona Ok Entonces Vamos a dejar ahí tantito Que se Que se suelten bien Unos 5 minutos Y luego ya regresamos Para formarlos Ok Ok amiguitos Vamos aquí A poner la mantequita Y hacemos acá Así miren Ok Así pues tiramos bien Estiradito Y nos venimos acá Así miren Y ya lo acomodamos Ok Vamos igual Abremos Abremos aquí un poquito Y lo recogemos así Y vamos así Miren Y ya una vez puesto Ya solo Lo acomodamos acá Ok Así miren Así miren Así se Le jalas así Aquí Y aquí más grueso Ok Así miren Luego aquí Se estira así Así Y los vas Los vas agarrando Así miren Y le puedes poner manteca Porque Si no se te pega Ok Ahí está miren Esto El remache Debe quedar abajo Vamos a poner la mantequita Así miren Y lo pones acá Lo agarras Así Y ya solo Nomás Lo vas enrollando Así Eso es todo Mira Ok Vamos a hacer uno aquí Al frente Para que Para que Lo veas Mira Así Y te vas así Estirando Despacito Así mira Mira Y ya lo tienes ahí Ok 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 y ahí tenemos ya los cuernitos españoles ya mira eso es tomado y aquí los acomodamos damos su espacio si alguno se va a voltear pero que no quede porque no lo puso mal ok bueno lo voy a dejar ahí creciendo y ya luego les muestro cuando ya vaya para el horno que tengan su tamaño que van a necesitarse ok ok amiguitos miren lo tapé con un aislito y ahí está vamos entonces a cocinarlo más o menos estuvieron aquí como como 40 minutos aquí está otro miren de otra forma este otro cuernito es este también de español se hacen así o se hacen así como esto ok en la otra les enseño cómo se hacen estos ok y hay muchas figuras de pan español lo vamos a hacer sale ok vamos entonces a cocinarlo a 380 grados fahrenheit o ya sea 220 grados centígrados por unos 20 minutos ok sale pues miren como quedó bien bonito vamos entonces ok amiguitos miren así nos quedaron miren yo ya los despegué ahí está miren despegaditos estos son los que les digo esta es otra figurita que se hace del pan español y pues estos los que son ahora sí quedaron de batalla ok bueno ahí estamos gracias a dios Miren, quedaron excelentes Bien suavecitos Si gustas, lo puedes dorar Ese es el gusto ya de cada persona Y lo puedes dejar Más tiempo en el horno y ahí se secan Y ya los doras, ok Bueno, muchas gracias Ok amiguitos, miren Ahí están nuestros Pornitos españoles Miren Deliciosos Riquísimos Muchas gracias amiguitos Y miren, bien suavecitos Miren, bien esponjaditos Bien deliciosos Miren Con unos frijolitos Apenas Pocimos los frijolitos Quedaron excelentes Miren, ahí están Los cuerritos españoles Muchas gracias amiguitos Dios les bendiga, gracias por estar aquí En Panadería Paso a Paso Gracias por darle like a mis videos Gracias por compartirlos Muchas gracias Donde quiera que estén Un abrazo para cada uno de ustedes Dios les bendiga Y muchas gracias Hasta la próxima Bendiciones Gracias 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 Gracias